Dime amor, ¿por qué es así? Oh, se acabó lo que sentías por mí Dime por favor, ¿por qué ya no puedo más? Oh, se acaba lo que llegamos a tu amado Dime por favor, ¿por qué eres así? Oh, se acabó lo que sentías por mí Dime por favor, ¿por qué ya no puedo más? Oh, se acaba lo que llegamos a tu amado Dime dónde quedó aquella mujer especial ¿Dónde se perdió para irla corriendo a buscar? Dime qué le pasó y es que ya no puedo más Si sé bien que tú lo sabes, anda dime dónde está Porque a ti te desconozco, ya no eres quien yo creía Esa persona tan distinta que de todo sonreía La que me veía y decía con amor lo que sentía Hoy en día está perdida dentro de palabras frías Pláticas cortantes, caídas y levantes Es obvio que cambiaste porque no eres la de antes Trata de explicarme, ya no soy importante O si estás aquí a mi lado porque te siento distante Si te busco nunca estás, si te llamo no contestas Pero si no insisto más me reclamas y te molestas Buscas el pelear y te enfocas en discutir Y yo extrañando a esa persona que hace tiempo veía en ti Dime amor porque eres así No se ha acabado lo que sentías por mí Dime por favor que ya no puedo más No Por favor ¿Por qué? ¿Se acabó? Dime por favor Ya dime Ya no puedo más Ya no puedo Porque llegamos a tomar Quisiera darme cuenta cuando todo tuvo un giro Cuando empezaron los pleitos y reclamos sin motivo Cuando dejaste de ser esa de quien me he enamorado Y no me eches a mi la culpa que yo nunca te he fallado Yo he tratado de arreglar contigo cada problema Pero al momento de hablar siempre buscas cambiar de tema Me llena de dudas tu actitud y me confundo Si es una guerra de orgullo yo no puedo contra el tuyo Dime por qué tu cambio, por qué tu indiferencia Tus pleitos reclamos y los gritos con frecuencia Reflejan claramente que en otra te convertiste Porque hoy te cuesta hablar, me sientes era despedirte Quizás ya no te importo y por mi no sientes nada Quizás ya estás con otro, quizás ya estás cansada Quizás tal vez es cierto que lo que inicias se acaba Y quizás ya estás igual por fuera, pero dentro estás cambiada Dime amor Tu cambio se nota y parece que no te importa Ahora se acabó Tus actitudes cambian y la relación se acorta Dime amor El amor que nos unía ya nos lo volviste en contra Dime amor Esa mujer a quien yo amaba se ha convertido en otra Dime amor Por favor Dime amor Dime amor Dime amor Dime amor Más Dime amor Dime amor